Se invita a los señores diputados Patricia Bullrich y Federico Pinedo. ¿Juráis por Dios, por la patria y estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de diputado y obrarte en todo de conformidad con lo que prescribe la Constitución Nacional? Sí, juro. Si así lo hiciera, Dios los salgude y si no, la patria lo demanda. Quedan ustedes incorporados.